Bueno, recordarán ustedes el caso del peón rural Hugo Leites, que denunció haber sido agredido físicamente por el capataz de la estancia donde trabajaba en Salto. Aparentemente el caso de este peón rural está muy enlentecido, ya que entre otras cosas se ha quedado sin juez. Vamos a tener un contacto telefónico con el doctor Gabriel Cartagena, que es abogado de Leites, a quien le agradecemos estos minutos en la mañana de Arriba Gente, para saber qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha sucedido y si podemos hablar de un enlentecimiento justamente de esta causa. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes y bueno, gracias por esta comunicación y un saludo a la audiencia también que está al mirando este asunto, este tema y este programa. Bien, doctor, el juez que estaba, digamos, entendiendo en la causa que llevaba el expediente, ¿fue trasladado? Sí, en el marco de lo que se han sido los nuevos CPP, el nuevo Código de Proceso Penal, dentro de esos traslados, el viernes pasado, nos enteramos que el doctor Marcelo Silva, que era el juez suplente que estaba a cargo de la sede de segundo turno del juzgado penal de Salto, fue trasladado a la ciudad de Yung y bueno, por lo cual ahora estamos esperando la designación de quién va a venir a la sede. Ayer estuve en el juzgado por otro asunto y averigué ese tema y todavía no ha llegado el juez que se va a hacer cargo del juzgado de segundo turno. Y bueno, vamos a tener que esperar, esto quiero o no alentece todo el proceso, no solo el de caso de ley, se están alenteciendo varios de los procesos en Salto porque de los ocho jueces que había en Salto se trasladaron a seis. Y bueno, esto en lo particular, en lo especial que es el caso de Hugo, evidentemente estábamos esperando la vista fiscal, y este, pero por más que la vista fiscal esté pronta, este, vamos a tener que esperar que el juez que asuma el cargo, este, estudie el expediente previamente, ¿no? Claro, lo que le quería consultar, este, Gabriel, es que desde el punto de vista procesal, o sea, es decir, se terminaron todas las instancias, se agotaron todas las instancias, ya está en vista fiscal esto o todavía no? No, sí, sí, el tema es así, el 26 de septiembre cuando tuvimos la audiencia de varias horas en donde Hugo, los testigos y los indagados se le tomaron declaraciones, el fiscal pide una lista de varias cosas, de varias pruebas, pericia psiquiátrica, psicológica, pide la reconstrucción, y todo eso ya se hizo, pide el informe a la DINATRA también, al Ministerio de Trabajo, ya eso llegó todo al expediente, y con fecha del martes pasado, el 24 de octubre, este, que coincide con la fecha del traslado del juez, el 24 de octubre el expediente pasó a la Fiscalía, por lo cual ahora el doctor Ricardo Lagner, que es el fiscal de la causa, este, ya tiene todos los elementos probatorios, los efectos de su, de su vista, ¿no? Pero, bueno, una vista fiscal, más o menos, un salto demora entre 15 y 20 días, pero, bueno, por más que la... Claro, entonces en este caso, perdón, doctor, para poder entenderlo, ¿no? Bueno, el tema del traslado del juez no sería, digamos, un impedimento o un freno, porque ahora, digamos, quien tiene que estudiar la carpeta, el expediente, y tomar una resolución, pedir algo, si es que hay mérito o no, en todo caso es el fiscal, ¿no? Sí, el fiscal, o sea, el expediente lo tiene el fiscal, pero también hay que tener en cuenta que al no tener juez en la sede, por más que el fiscal pudiera tomar una decisión en esta semana o la semana próxima, es muy probable que todavía no tengamos un juez designado en el juzgado, por lo cual, en definitiva, sí está trazando la situación, teniendo en cuenta que el hecho puntual de violencia se dio el 18 de septiembre, ya han pasado más de 45 días de este asunto, en el cual lo que nosotros pedimos es que la justicia se expida de una vez por todas para liquidar este tema, por un tema también para Hugo, ¿no? Porque Hugo, todos estos días, está pasando también un poco preocupado con el tema de que, al no resolverse en el tema penal, no sé si es directamente o indirectamente proporcional lo que voy a decir, pero él está sin trabajo, y suponemos que hay más de una empresa que, si quiere contratarlo a Hugo, están esperando un poco de que se determine en lo penal qué fue lo que pasó ese 18 de septiembre en el establecimiento, ¿no? ¿Es normal una demora por un hecho, digamos, aparentemente tan claro como es una denuncia realizada por una supuesta agresión? ¿Es normal que se demore tanto, doctor? Ahí es lo que entra, un poco lo que se ha llamado y que se le dice lo que es la autonomía técnica de los fiscales, y teniendo en cuenta que los hechos de violencia puntualmente que nosotros denunciamos estaban comprobados ya en la audiencia del 26, evidentemente que nosotros pensábamos y esperábamos el procesamiento de la persona que le había hecho esas lesiones a Hugo, pero bueno, eso es un poco lo que determina que el fiscal pida más pruebas a los efectos de tomar su decisión con una amplitud y con un llamativo que es el tema de que se hizo pericia psicológica y psiquiátrica a mi cliente, que en definitiva es la víctima de todo esto, y bueno, hemos tenido que enfrentar varias situaciones complejas, y en general la justicia en estos temas demora lo que es un expediente penal se hizo bastante rápido lo que es la pericia psiquiátrica en Paisandú, porque no había psiquiatra en Salto, y la pericia psicológica en Salto, pero en sí llama la atención cuando uno compara con otros hechos de violencia como ocurrieron después en 33 o en otros lugares por estos temas, o cuando pasa un hecho de violencia en el fútbol, el domingo pasa el hecho de violencia en el estadio, el día lunes tenemos los titulares, los procesamientos de las personas que intervinieron. Digo, es evidente que hay un enlentecimiento en todo esto, pero bueno, tenemos que ser respetuosos de los pasos que el fiscal está tomando y esperar con mucha tranquilidad lo que la justicia decida sobre este tema. Doctor, leo una consulta, las marcas, las heridas que nosotros hemos visto en imágenes que presentaba Hugo Leites, ¿pueden haber sido provocadas por él mismo? Es decir, como usted está hablando de pericia psiquiátrica, pericia psicológica, ¿uno supone que pueden existir dudas en la sede sobre el hecho de que realmente el agresor haya sido el capatazo? ¿De eso no hay duda? No, de eso no hay duda. En realidad, lo que yo considero que se hace en las pericias psicológicas y psiquiátricas es a los efectos del nivel de entendimiento que tiene cada uno, ya sea Hugo, que es el que denuncia, o uno de los indagados, que en este caso es el capataz, sobre el nivel de entendimiento y también evaluar el nivel educativo que cada uno de ellos tiene, a los efectos de cuál es la forma cuando uno cuenta una historia, como en este caso, más que una historia, cuentan lo que sucedieron los hechos, para que el fiscal tenga una magnitud de si la persona, digamos, le agrega o dentro de su nivel educativo le puede faltar algo al contar la historia, cómo sucedieron los hechos en sí ese día. Creo que viene por ese lado lo de las pericias y no porque haya... O sea, no hay duda de que fue el capataz que le pegó, porque inclusive en audiencia se declaró que sí, que en algún momento le había pegado con el rebenco. Y el hecho puntual de lo laboral también fue el centro, el objeto de este proceso, que es por el reclamo, cuando Hugo le reclama de no trabajar tantas horas en el establecimiento, o cuando el día 18 le pide un aumento de 50 pesos en el jornal. Bien, doctor, muchísimas gracias por estos minutos de contacto con Arriba Gente. Vamos a estar obviamente en contacto con usted y atentos a que, bueno, se dilucide un poco esta situación por todo lo que usted ha expresado, fundamentalmente por la situación de su defendido, también en lo laboral, que debe ser bastante complicada, ¿no? Exacto, queremos terminar esta historia también por el tema de que Hugo no tiene derecho a subsidio por el Banco de Previsión Social, por lo cual estamos esperando el tema laboral, la demanda laboral, a los efectos de que en algún momento pueda cobrar su liquidación. ¿Qué indemnización está pidiendo? Bueno, ahí está la diferencia que podamos tener brevemente, se las digo. Nosotros el monto es 895 mil pesos y lo aclaro que la liquidación de despido y diferencias de horas salariales más o menos ronda los 250, 300 mil pesos y se llega a ese monto porque se reclama el 50% por daños y perjuicios y el 10% por multa legal. Digo porque está bueno aclararlo que es por eso que se llega a esa cifra más amplia, ¿no? O tan grande para un trabajador que estuvo nueve meses en el medio rural trabajando. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y al canal que siempre han estado llevando adelante toda la información que surge desde Salto. Un abrazo para ustedes. Muy amable. El doctor Gabriel Cartagena, abogado defensor. Hablamos del caso de Hugo Leites, el peón rural de Salto, que denunció haber sido agredido físicamente por el capataz de la estancia donde trabajaba. ¡Gracias!